Música Nos encontramos en esta oportunidad en la ruta 302 camino a Ranchillos en esta oportunidad no solo controles de documentación sino también controles de alcohólicos como les decimos siempre nosotros a todos los conductores son cuatro documentos que tienen que llevar sí o sí al momento de conducir la verificación técnica vehicular, el seguro, la tarjeta verde y el carnet de manejo o la licencia única de conducir según cual fuere el municipio autorizante La idea es prevenir, no tan solo prevenir accidentes de tránsito sino que se cometan algunos hechos delictivos que pueden ser provocados motivados por el consumo de bebidas alcohólicas Son varios ya los vehículos que vamos secuestrando no solo vehículos porque no cumplían con la documentación adecuada sino también por el hecho de tener mayor cantidad de alcohol que la permitida en sangre así que no queda otra y así lo marca la ley, la retención preventiva del vehículo apostando no solo a que se detenga el vehículo sino también a preservar la vida tanto del conductor como de sus acompañantes Un trabajo integral con todo el personal de transporte, con toda la policía que bueno, que ha tomado esta tarea con una responsabilidad realmente admirable y hoy los resultados son a la vista acá hay que preservar la vida y fundamentalmente los bienes de las personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!